...de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado por el periodo de cuatro años. En tal virtud, procedo a tomarle la protesta de la unidad técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado por el periodo de cuatro años. Protesta sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado en las leyes que de ambas emanen y desempeñar legal y patrióticamente el cargo de titular de la unidad técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad federativa. Si no lo hace así, que el Estado y la nación se lo demanden. Muchas gracias.